Un vivo urgente. Vamos a Merlo. ...a pedir esta privacidad... Pepe, buenas tardes. Ricardo y Alejandra son los hijos de Ricardo López, el hombre que manejaba el auto, el dirigente de aquí, de Argentino de Merlo, que murió. La autopsia hoy ha dicho que murió por una infección respiratoria. Sí. Así que vamos a escuchar qué dicen ellos. El informe de la autopsia que dio a conocer el fiscal. Bueno, nosotros nos enteramos por los medios. Referente a lo que dice nosotros, lo que es la familia, decimos que mi papá lo mataron. Porque yo fui a Varadero a buscarlo y él estaba bien, estaba consciente. Pero cuando el domingo después me llaman de terapia intensiva, el médico me dice que me va a dar las pertenencias que había recibido de una golpiza, que lo habían golpeado con un tubo de oxígeno, ya era otro escenario, otro panorama. O sea, ¿no cree en la autopsia usted, por lo que me está diciendo? No, no es que no creer. A mi papá, yo cuando lo fui a buscar, él estaba en un estado, estaba sano, estaba... Después de la golpiza, porque también decían que él estaba alcoholizado, que manejaba rápido, un montón de cosas se están diciendo, un montón de cosas. Está bien, puede ser lo que dice el fiscal de la autopsia, pero la realidad es que esta consecuencia es por una golpiza. Hay que hacer esta cantidad de kilómetros para entrar a una guardia y atacar a una persona. Entonces eso ya uno lo va premeditando. Ya trascendieron las imágenes, las vio, ¿no? del hospital. Yo no trato de no ver, me cuesta todo esto, todavía, como les dije, estoy procesando esto y trato de no... me dicen que hay videos y también el resultado este nos enteramos por los medios, así que... ¿Usted supone que tiene responsabilidad la familia de Juliana en la muerte de su padre? A mi papá, cuando lo llevo a Morón, a terapia intensiva, no fue por el accidente del auto. No fue por el accidente... ¿No tenía otro problema de salud su padre? No, también decían eso, no tenía ningún problema de salud. Con respecto al viaje que realizaron, ¿siempre viajaban así en auto las chicas? ¿Él los acompañaba? Sí, no, no, él, en los viajes, él siempre los hacía, inclusive él, por estar con el tema de la prensa, hay veces que a San Luis o a Salta viajaron en micro, bueno, él siempre estaba y hacía filmaciones o sacaba fotos. No había otra forma de viajar porque las chicas se han quejado mucho, ¿no? de la poca responsabilidad, compromiso de los dirigentes del club. No sabría decirte, yo quiero esclarecer, queremos que se esclarezca esto, queremos la verdad, queremos justicia por mi papá. ¿Qué le piden al fiscal, Ricardo? ¿Qué le piden al fiscal? Que se sepa la verdad, porque se están diciendo un montón de cosas, se están diciendo un montón de cosas en los medios, y como les dije, mi papá, cuando yo fui a Varadero, mi papá estaba consciente, caminaba, y cuando a las 4 de la mañana, cuando venimos para Buenos Aires, lo traigo en una ambulancia, ya no podía caminar. ¿Y a qué le dijo? Él comentó, cuando entro a la terapia, me comentó lo sucedido, lo que había pasado, él me comentó, como es que todo el viaje había mucho viento, que el auto lo tiraba para el medio de la ruta, cada vez que pasaba un camión o un colectivo lo succionaba y después lo expulsaba, y que lo agarró una ráfaga, no venía rápido, porque lo primero que decían, ah, él estaba alcoholizado. Un dormido, dijeron también. Sí, dijeron, bueno, una de las cosas que él me dijo, que creo que es Tatiana, la chica que estaba delante, lo miraba cada rato, y él le dice, no, no me estoy durmiendo, pero mirá el auto, me lo está llevando para el medio de la ruta. Entonces lo que queremos ahora es que se esclarezca, que se sepa la verdad. ¿De la golpiza le dijo algo? ¿Cómo? ¿De la golpiza le dijo algo? No, 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 de la golpiza él no mencionó nada. Ay, Dios. Es difícil. No mencionó nada de la golpiza, lo que pasa es que él estaba muy consternado por el tema de la muerte de esta chica, porque para él era su vida, todo el fútbol femenino se ocupaba de ellas, y bueno, siempre tratando de protegerlas y de cuidarlas, por eso mismo se había enojado con Juliana, porque no se ponía el cinturón de seguridad. Alejandra, ¿tenía miedo de que este accidente pase? Porque las chicas, si bien no viajan casi nunca, en micro viajan autos propios, ¿tenía miedo que alguna vez pasara algún accidente así? Mi papá, como dije antes, era un hombre muy responsable. Cuando hacía este tipo de viajes, él calculaba cuánto duraba el viaje, cuánto iban a estar ahí, cuánto se iban a quedar ahí, si iban a descansar, si iban a volver, si volvían directamente sin descansar. Entonces, ¿él qué hacía? Él, antes de ir, se tomaba las precauciones, decía, bueno, tengo que dormir tanta cantidad de horas. Se acostaba a dormir y después salía a viajar. ¿Pudieron descansar, no? Porque la vuelta no hubo descanso. Él descansó antes de salir. O sea que no es que fue una persona que después se durmió porque estaba cansado. Él descansa antes de salir siempre. Descansa antes de salir y después se va. Alejandra, respecto del tubo de oxígeno, porque es una situación, digamos, bastante compleja, que puedan levantar un tubo de oxígeno con semejante peso. En efecto, ¿alguien vio que lo golpearon con ese tubo de oxígeno? ¿Alguno de los médicos fue testigo de ese momento? Obviamente que deben haber sido ellos porque a mí me llegó la noticia de que era un tubo de oxígeno. Yo estaba creída que lo habían agarrado a trompadas. Pero cuando me entero que era un tubo de oxígeno, no lo podía creer. El médico de terapia intensiva, el que me entrega las pertenencias, primero me llama cuando estaba en Varadero porque yo lo estaba esperando en la comisaría. Y el médico de terapia me dice que tenía todas las pertenencias, que necesitaba hablar conmigo, que ya se había pedido una ambulancia para el traslado y que tenía que ir al hospital. Cuando llego al hospital, me atiende el médico, me da el parte de la situación de cómo estaba mi papá, me da las pertenencias y ahí el médico me manifiesta que estaba indignado. No, pero que él que estaba indignado. Imagínense que Varadero no es acá a Buenos Aires, entonces no están acostumbrados a ver un tipo de situación así. Entonces me dijo que lo habían golpeado y con qué lo habían golpeado. Así que bueno, tengo entendido que ahí había cámaras y ayer se estaban mostrando los videos. ¿Su papá le dijo a Juliana que usara el cinturón? ¿Ella no se lo quería poner? ¿Fue así? Sí. ¿Eso le contó él, digamos? Sí. Él era jefe de prensa aquí, se ofreció a llevar a las chicas, eran tareas que se van repartiendo teniendo en cuenta que es un club del ascenso. Él siempre estuvo acá, es más, desde el 95 que él pertenece acá al club y siempre viene, hace cosas para el club porque él le amaba el fútbol. Empezó con el fútbol de ascenso, con otras personas hicieron, tenían un programa acá en un cable local. A su vez preparaba las notas para los medios, transmitirle el fútbol del ascenso. O sea que todo lo que él hacía, tampoco él lucraba con esto. Él tenía otro trabajo, vivía del otro trabajo. ¿No hubo contacto con la familia de Juliana? No. ¿En ningún momento ellos se han comunicado? No. ¿De parte del club, los dirigentes, se comunicaron con ustedes? Sí, desde la hora cero estuvieron ahí presentes, estuvieron con nosotros. Y siguen estando. Y siguen estando. Ricardo, usted, digamos, de alguna manera vincula, entonces no sabían, se enteraron a la hora de la tarde del resultado de la autopsia que no vincula la golpiza con el fallecimiento de su papá. Pero usted dice que a su papá lo vio bien cuando lo vio en la guardia antes de la golpiza. Estaba consciente, como me dijo el médico, mirá, está consciente, responde, este, y va a estar, este, 24 horas, este, en observación porque, bueno, la golpiza que recibió, me dice, tiene dos contusiones, este, en la cabeza, en el lado derecho, este, y eso hay que controlarlo, me dijo. Y cuando llegamos, este, a Morón, a la clínica, este, vieron los estudios que habían hecho, repitieron algunos estudios y me dijeron exactamente, tenemos que controlar, estas 24 horas son, este, son críticas, este... Golpe en la cabeza. Sí. Ustedes dijeron que el club está en permanente relación con ustedes y hablan. A raíz de este hecho grave que pasó, ¿van a tomar alguna medida en especial con respecto a cómo viajar las chicas, con ustedes, cómo van a notar? Nos estamos ocupando ahora, tratando de poder, este, hacer el duelo. Lo único que ahora, este, por eso venimos y damos la nota acá. Gracias. Sinceramente, con respecto al viaje de las chicas, a nosotros no nos interesa eso. Eso tienen que ocuparse ellas y pedir por sus derechos, porque nosotros pedimos por los nuestros. Que es esclarecer la muerte de mi papá y que no se hablen cosas que no son. Entonces, para ustedes, ¿su padre no murió por una infección intrahospitalaria? No, no, no murió por una infección intrahospitalaria, porque cuando uno recibe un golpe en la cabeza de esa magnitud, la lesión que queda es como si fuese un ACV. Entonces, ¿qué pasa? Él, cuando le dan el alta en la terapia y pasa a sala, pasa a una habitación, ahí, nosotros lo veníamos observando y empezaron a manifestarse las reacciones propias de ese tipo de... Por ejemplo, cambiar palabras... No le salían palabras o se desorientaba. Eso fue acá en Morón ya. En Morón, sí. Se lo manifesté a los médicos y entonces ordenaron hacer un análisis y que iban a repetir las imágenes. Muy amable, muchas gracias. Estamos escuchando a Ricardo y Alejandra, que son los hijos de quien manejaba el auto, ¿no? En esta historia, con doble tragedia, como hemos dicho, la muerte de Juliana por el accidente, la chica que jugaba acá en Argentino de Merlo, y después la muerte de quien las llevaba, ¿no? En este caso de Ricardo, el papá de ellos, que ustedes escucharon claramente, ¿no? Ellos no creen en este resultado que se ha conocido de la autopsia, que dice, por lo menos es preliminar, ¿no? Pero dice que ha habido una infección intrahospitalaria que le provocó un problema pulmonar y por eso Ricardo terminó perdiendo la vida. La familia opina otra cosa. Bien, gracias. Adiós.